Con todo en un nuevo canal de RCTV Internacional El Observador Amigas, amigos, muy buenos días. Feliz comienzo de semana para todos. Sean bienvenidos a la segunda emisión matutina de El Observador. Les recordamos que pueden participar por medio de nuestra mensajería de texto al 8383. Y para conocer todo lo que sucedió durante el fin de semana en el mundo del entretenimiento, ya está lista y una excelente composición. Michelle Sapene, ¿qué te parece esto, Michu? Hola, mi Ale, qué rico. Ahora te tengo aquí al ladito. Hola, mi Luis, por allá abajo. Y hola a todos allá en casita. ¿Sabes que tengo muchas noticias hoy lunes, mi Ale? Sí, Ale lo sabe y ustedes lo saben. Pues les cuento que a los seguidores de Harry Potter, que esperan la gran premiere, les contamos que no solo se podrá disfrutar en cine. Veamos el reportaje de nuestro canal aliado Noticias Caracol. Aunque el próximo 15 de julio será el estreno de la película Harry Potter y el Misterio del Príncipe, los amantes de la saga ya pueden disfrutar de su nuevo videojuego. Increíble. Allí, los jugadores podrán vivir casi que en realidad las aventuras del joven hechicero y sus amigos. Esta es la primera vez que tenemos este deporte ficticio, Kiddich, que juega a Harry Potter. Así que estamos entusiasmados. Los fanáticos podrán enfrentarse en emocionantes duelos mágicos y mezclar ingredientes para hacer pócimas. Los actores de la película están fascinados con el videojuego. ¿Ves que Roberto le guste flores o chocolates? Vi algunas de las animaciones y es un poco escalofriante. Hasta la manera en que se mueven. Esta es una de las innovaciones que acompaña el próximo estreno de la obra de J.K. Rowling. Dios mío, qué fiebre con Harry Potter. Cambiamos de tema para informarles que el reloj más famoso del mundo, la gran campana de Westminster, mejor conocido como el Big Ben, celebra 150 años de haber sonado por primera vez. ¿Qué tal? Fue en 1859 cuando entró en funcionamiento la torre diseñada al estilo gótico victoriano que cuenta con 96,3 metros de altura, convirtiéndose en la parte más reconocible del edificio construido por el arquitecto Charles Barry, quien reemplazó el viejo parlamento destruido con el gran incendio de 1834. Lo impresionante de todo es que aún continúa marcando las horas. Como parte de las actividades para celebrar el cumpleaños del Big Ben, turistas y no turistas podrán explorar la torre del reloj e investigar su historia. ¡Gracias!